Y el viernes habrá Clásico Regional en Río Negro entre Águilas y el Deportivo Independiente Medellín. El líder del campeonato, el Conjunto Rojo de Antioquia, tiene mejor juego con el técnico Arias y los resultados se le están dando. El poderoso espera por el rival del Oriente Antioqueño. En la fecha 7 de la Liga del primer semestre, Medellín goleó a las Águilas en el Atanasio con goles de Miguel Monsalve, Divercambindo y Daniel Torres. Ahora el enfrentamiento será en el nido dorado y el poderoso llega con la intención de defender el liderato. El equipo rojo suma 13 puntos en este torneo y mira a los demás equipos desde arriba. Primer lugar que tiene fortalecido al equipo liderado por el técnico Alfredo Arias. El poderoso se volverá a ver frente a frente con las Águilas y tratará de incrementar su ventaja en el historial, pues en el momento el registro marca ocho victorias para Medellín, seis doradas y un empate. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.